¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ya me acordé. Me perseguía ese bicho ese, esa masa de carne con dos patas. Ya me acordé. Vámonos. Netro, Netro. Hola, Padre bendición de gacha que apareciste. ¿Todo bien, Netro? Bendiciones, bendiciones. Bendiciones que mañana es viernes, mañana que es viernes. Tengo que confesar algo que me bajé todo el vino de misa. Esto es el vino de misa. Mucha, mucha, ¿cómo se llama? Mucha sangre de Cristo. Ah, no te puedo creer. No, no, no. Es que la gente le aparece mal a los bichos, grudo. Ah, pide. Esto es el Espíritu que bajara. No, no puedo subir. ¿Y acá? Pero yo vine de arriba. Espera. ¿No tengo que bajar? No, me parece que tengo que bajar, ¿no? Sí. Tengo que bajar. 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 Porque algo me acuerdo. Que tenemos que bajar no sé a dónde y ir a... Al... Al... No puedo bajar. No tengo que bajar. ¿No hay una deuda por ahí? No es cierto que este pude respirar por abajo del agua Le puede quedar algo super difícil Me parece que dale Esa la me pide esta Esa es interna que tengo el nuevo nombre Para no decir otra cosa, ¿no? No, tengo que subir. El shock. Ah, ¿qué hace el shock todavía? Me siente bella. Manso, ¿qué dice? Por milésima vez hazme un resumen del chiquito... Ah, del juego, mirá. Otra vez. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que este chabón iba con la novia o con la esposa en el auto. Tiene un accidente y ¿qué pasa? Muere la esposa. Él se queda viudo, pero ¿qué pasa? Él quedó mal, quedó mal de la cabeza. Tiene problemas de presión, le sangra la nariz, está medio loquito. Entonces lo ayuda un médico, pero este médico le recomienda a un científico que está estudiando la parte del cerebro. Y es como que escanea el cerebro, escanea tu cerebro y lo sube a la red. ¿Qué pasa? Nos contactamos con este señor, con este científico y nos hace un escaneo del cerebro. Y cuando nos escanea el cerebro, despertamos acá, en una especie de cosa subterránea, laboratorio, ¿entendés? Somos como una simulación, ¿entendés? Es como un androide con partes humanas, pero tiene cargada tu cerebro escaneado. De hace como 100 años, ponele así. Así es. Ah, está con el GTA, buenísimo. Eso, ¿entendés? Por eso viste, cuando nos vimos en el espejo tiramos una especie de robot, la cara, con cables. ¿Entendés? Y ahora me perdí, no sé por dónde ir. No sé por dónde ir, no sé por dónde ir ahora. ¿Ves? ¿Deja saltar? Sí. Eso. Pero para... ¿Crees que tenéis por ahí? No creo. Y ahora $ónilios o ya. Ah, ¡está earn! Quédate! Ah! y ahora estamos buscando el arca y supuestamente el arca así como este traje buenísimo, supuestamente el arca están las personas pero me parece que el arca no es físico, es todo mental, no Carrito está en Resident Evil 3 ay, qué boludo, voy a hacer eso tiene que venga, tiene que venga le mando un whatsapp ojo ¿tegaré hasta allá? ¿pero qué hago? yo no entiendo me he arruinado pero no hay nada allá, no puedo ir por acá tengo que llegar allá me parece vale ya perdón ¿cómo que se habrá subido recién? no, ya perdé ya ahí no es mira hay alguien por ahí, no sé, no puedo bajar igual no puedo porque tengo el disco rígido lleno y pesa un montón de GTA ¿por acá? acá, mira acá, mira ahora sí listo, ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo estoy todo rengo boludo ahí está un poco de vida ahí está, un poco de vida ahí está, un poco de vida ¡ah! af話 sin hacer le queda tras despl fight ahí está sesión ahora sí les tomamos un poco después la puerta ¡Jajaja! ¡Hijo de puta que boludo! ¡La concha de sordana! ¡Sorda sustana! ¡Ah! ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Para! ¡Me moviste! Dejaste de sacar la estructura de pantalla Se muere, se muere ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡No! Me apagó Por por uno no está el monstruo ¿Estará mi amiguito del dron? Seguí que sí ¡Para! 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 Ah está muerto, o no está muerto, no tiene energía ¿Está inmigrón? ¿Ya está inmigrón? Voy a ir por acá Voy a ir por acá ¿Qué será? La versión 3 La versión 3 No funciona No ¿Qué vamos a hacer manualmente? No No funciona, no, no Hay energía ahí sí No 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 ¿Qué pasa con él? ¿Juanzy? ¿Estás bien? Sé que es un tipo fuerte, pero necesito que decir algo ahora mismo, así que sé que estás bien. ¿Juanzy? ¿Juan? ¡No, Dios mío! ¡Dónde está! ¡Vamos a probar el anexo! ¡Cualmente podemos romperla! ¡Nos perdemos, Juanzy! ¡Nos tenemos que ir a la entrada! ¡No, no, no! ¡Alvaro! No hay nada que podamos hacer para ella ahora mismo. ¡Hitle la puesta y vamos a probar el anexo! ¡Vaya energía! ¿Y cómo...? Hay que buscar energía. Pero son de gallina esos ruidos. Y si sigo los cables, mi llave va para allá. ¿Por acá? Te vas a matar, tío. ¿Dónde voy? Esto no está seguro. Tranquilo, seguro. Tranquilo, papá. Tranquilo. Ojo. 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 No mire, no mire, no mire, no mire, no mire. Lo vemos allá. ojo. No, no mire. No, no. No puedo entrar por acá tampoco. No, vámonos. Vamos a bajar por allá. ¿Pero por qué se pone así el final? Ah, por el abismo debe ser, a ver. Ah, este hay que bajar. Jodele, jodele. ¿Y qué hago? ¿Por acá? No me perdí, boludo. No, es que si voy para allá me muero, por la presión. Acá, acá no hay. Ahí no puedo entrar. Vamos a ver acá. Ahí no puedo entrar. ¿Qué pasa? ¿Es ahí abajo? No, 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 no. No quiero joder, mentira. Algo se le pasó. Ay, la concha de carnal. Dicenme que te caíste, boludo. Ay, ¿cómo subo ahora? Es joda, ¿no? Ah, ya perdí. Justo el último tramo, boludo. Dale. No sé si podemos bloquear, no creo. No llevo ni a palo ya, boludo. No, le morí ya. Me mata la presión de abajo. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Estás muerto. Sí, relleno la misa, ya sé que abrí. Ya me iba a tomar algo de intentar. Voy a activar la corriente y entrar por ahí abajo me parece. Me parece que es ahí. Así, ¿no? Sí. Vamos a encontrar la corriente. Tengo una vida. Tengo una corriente. Lo necesito vida. Tengo una. ¿La corriente? ¿La corriente? Sí. No puedo dar energía ahí. Ahí está cerrado. Me siento por ahí, a ver la entrada por ahí. Ah, tengo que buscar un traje dulceo. Por eso me morí. Pero recién puedo bajar, ¿no? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. que podemos hacer para ella en este momento. Coloca el estasis con ella. Vamos. Ahora hay algo por aquí. No, por ella vi. No, por ella vi. Sí, por ella vi. Ya encontré el fiambre ahí. Dando de vuelta al círculo. ¿Ves a...? Está todo rojo. Vamos a tener que entrar por ahí. Pero no me deja. Ahí no me deja. O necesita actualizar el aparato. Y no sé dónde va a actualizarlo. Ahí está todo. ¿Y acá? ¿Será acá? Tiene que ser acá. ¿Tiene que ser acá? ¿Tiene que ser acá? ¡Oh! ¡Muchas cuidado! Ahora sí. Verde. 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 Energía como sacó. Ahora sí, ahora sí Mira, acá tiene que ir Hay un fiambre No pará Voy a revisar las cosas Ya, déjate el ojo Verdad y los bolillos Verdad y el corazón Verdad Verdad No sé, no sé ¿Por qué? ¿Actualizamos? ¿Qué? ¿Qué? Ahí estás. ¿Dónde estamos? Estamos justo a Omicron, un edificio pequeño conectado con el sitio principal. ¿No puedes ver? No, mi vista es bastante limitada. Hay algunas restricciones pesadas en mi acceso de sistema. ¿Tienes un sueldo? No todavía. Estoy tratando de descubrir cómo entrar en Omicron, el gran edificio. Oh, ok. Continuando el buen trabajo. ¿Eso es? ¿Tienes nada? Buena suerte. Gracias. Bueno, gracias por la onda, eh. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé, no sé. No sé. Pero el mundo sí. ¿Cómo lo dices? ¿Qué te refieres? No porque mis amigos y familia están allí, pero porque sé dónde me encaje. En Toronto... I know who I am. Hmm... That's an interesting observation. ¿Pero qué tengo que hacer acá? Uy, ya me trae de vuelta. No sé. No sé. ¿Qué tienes? No sé. No sé. No sé. ¿Qué te refiere? ¿Pero por qué? ¿Pero qué tienes que hacer? Tallo de energía, dice. ¿No es de acá que tenemos que ir? Espera. Sí. Está reventado, ¿no? Sí. Bien. Sí. Y este me da acá. No sé qué era que es el este de acá. Ese es raro. Oh, el terminal just lit up. A ver, bufé, bufé, bufé de, a ver. Le aprecio. No. 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 ¿Tienes que te preocupes? Entonces, te hablaré luego, ¿ok? ¡Claro que sea! Debe haber encabezado a sus botas negras ¿Humens tienen botas negras? Aquí lo hacemos. Policía de compañía. Recuerda tus vitales para ayudar a los personales médicos tratarte en caso de accidentes Esa es la forma que puedo escuchar los muertos. Sí, sí, deberías estar con las botas negras negras. Justo como el intercometheta. Ok. Ok, o sea, roles... Ah, sí, ahora me fijo. ¿Me perdiste lo que hace? Oh, no. Ah, no, acá. No puedo ir atrás. Sí, el micrófono, a ver. No, no, ahí está en la parte de allá. Ah, joder. Debe haber una forma de cancelar el lockdown. Tienes que mirar a la sala, ok. Necesitamos un COVID-19. ¿Cómo me la contigo? ¿Tienes que hacer eso, Katherine? ¿Qué? ¿Tienes que hacer eso, Katherine? No. No puede estar. ¿Qué pasa? ¿Qué es el 25? ¿Qué es el 25? Creo que lo haces. ¿Hasces lo? ¿Por qué me da la sensación de que nos hemos llegado a la parte de la van? ¿Qué estás hablando? ¿Alguna de 42 kilómetros? ¡Ahora sí! Perfecto. Está fresco, por eso. Esta niña está re tranquila, eh. No me gusta nada. Demasiado tranquila está la niña esa, eh. ¿Y acá? No me gusta nada eso. Eh, ahora ya tiene hora de venir a la Z, donde posible gente. No me gusta nada. Está muy tranquila la mina esa. Para la que nos ayuda. Por el pad ese, no la tablet. ¿Qué trama era? ¿Qué tiene de hielo? Porque tiene que moverte. De curación de la sangre. Tiene mucho energía, ¿no? Sí. Ah, mirad, es una rícesa, tío. Es acá. ¡Oh! I'm the master of my own fate Wait, Strassk, what are you doing? Ah, se mató Se mató Se mató Se mató Ahí está el drone Va a ser el drone No se mató Micromo ¿Cómo es entrar acá? No se mató Y otra vez, ¿no? Está el bicho, a ver si... Vaya mecánico, no se puede No se que por el grado No se mató No debería ser la manera correcta. Ahora sí. Super nitido, bien, vaciando, ahora si vamos a encontrar esa caja y saldrá ay, no te digo en todo lado hay monstruos boludo, pará, dejame respirar un toque no se puede agarrar este traje, no? no, porque es humano, por eso no se puede agarrar este traje no se puede agarrar el piper le ponemos a un chato hermano otra vez shhh ay, volví a sufrir a asustar ¿Es la visión o muestra de verdad? ¿Es la visión? ¿Es la visión o muestra de verdad? ¿Es la visión o muestra de verdad? ¡Ah, ya está cerrado! ¿El demógrafo será eso? ¡Es la visión o muestra del uso! ¡Es que cierra por las dudas! ¡Y si! ¡Cardón cierra! ¡Sí! ¡No es si entra por ahí! Igual abre la puerta no es problema al pedo que la cierre Esa de Pepe. Esa es una especie de radio, hijo de puta. ¿Potos? Bueno, eso no. Por acá te traje de la pasada. A ver, que ya está. Tres comprobadores de camiones... Ah, mira, hay otro como... Como que ahí tengo a yo. ¿Foto? ¿Dónde abajo? ¿Qué pasa? ¿Aca? Acá. ¿Es que es su micro? Pero... No es tan básico, tan limitado. No. 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 Eh, mira. Oh, un siembre por la otra. Oh, Dios santo. Tengo que sacar el siembre, ¿no? No. Mejor de unAF. En la otra vez hay alta presión, soporto temperaturas de 50º- de frío, mantenimiento de interior... ...que otra vez se monta facilmente cuando el diosdeLE... Si... Vamos, el tránsito, el tránsito, el tránsito, el tránsito, el tránsito corporal, sí Exactamente, si piensas en eso, en realidad estamos muy contentos, encontramos un tránsito con un cuerpo muerto dentro de él Supongo que eres correcto, ¿qué es el wow? ¿Qué piensas que piensas que jugará? No es magia, son algoritmos, un patrón determinado, el wow no podrá nos denigar, incluso si era capaz de querer Estoy todavía no lo malo con este plan, se siente malo Por favor, Simon, no puedo darme en el arc, necesito esto para trabajar Así que necesitamos un cipo de cortex, un gel de estructura y un pack de batería Es una mierda de la venta de compra Gracias, solo quedaré aquí, si está bien Voy a volver Qué viva, casi cualquiera Vamos, tenemos que tener un cipo de cortex, un pack de batería y un gel de estructura Listo, vamos Ah, mirá, se ven los peces abajo, ah, como es un vidrio Es un vidrio Díselo consigo Díselo consigo Díselo consigo Esto va todo abierto por las dudas Debe ser cosa que me agarre ¿Acá? 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 A cerrar ¿A qué tengo que buscar? ¿Para acá? ¿Aca? ¿Acá? ¿Está bien? ¿Está por acá? ¿Está bien? Ah, ya me perdé. Jodeme. ¿Dónde? Eh, quiero abrir esta. Opinion. ¿Puedo abrir la región? Creo que... ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué se busca tina, blabeta? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ah, faltaron estos dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bien? 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 ¡Gracias! Eso No me pregunto cómo hice, pero no sé, no sé cómo la hice Ahora sale y me persigue, ¿no? No seas guacho No seas así No seas así ¿Pero qué es? ¿Dónde? Pará el toque, boludo No sé, me veo uruguayo. Ah, ¿qué sé? Buenas bacheres, gracias ¿Todo bien, uruguayo? ¿Cómo estás pasando el jueves? Lo que queda el jueves, ¿no? Este chabón no es humano, ya sabemos que no Sabemos que no Bien, buenísimo Y yo acá ando Ah, ya pude, ¿sabes qué? Pude recuperar el olfato Pude oler la comida La vida sin oler nada No tiene sentido No te da hambre, no te da nada Los aromas extrañaron El aroma extrañaron todo Esto ya está Sí Acá intentando subir mi maldito humor Pero bueno, ¿qué pasó? No Sí, menos mal que podía oler las cosas ¿Cuánto era? Casi una semana sin oler nada Y el perfume no... Y el perfume no olía Ok, ¿y esto ahora? Para acá, ojo Ojo Creo que ya está Creo que ya está ¿No? Es horrible Es horrible Es horrible no oler nada Qué molos chicos, ¿no? No me gusta nada que hay acá vida Lo que pasa es que Me voy a perseguir algo Ayer de noche pasaron cosas Uh, pero ¿dónde? ¿De qué estás hablando? ¿Pero cosas buenas? ¿Cosas malas? ¿Leutral? ¿Hubo bardo? ¿Hubo quilombo? ¡Ay, chisme! ¡Ay, chisme! ¡Ay, chisme! ¡Ay, joder! Me voy a perseguir, sí No es que sí, sí Me voy a perseguir migración No te lo explica nada Nada, si se puede, si no no, todo bien Ay, se iba a perseguir No, 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 no Ay, se iba a perseguir No, 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 no ¡Ay, maldito! Estamos en la superior, ¿no? Sí. Estamos en la central superior. Eh, me voy a parte superior. Estoy acá. Pero no puedo entrar, ¿por qué? A ver si es la planta de sección correcta. Vamos, pará, ahora voy, ahora voy. ¿Qué tengo que hacer ahora? Estoy perdido. Creo que tengo la batería allá. No, no puedo. No puedo encajarme. No, no puedo. ¿Será allá? La concha permane. ¿Cómo le pongo acceso? Y acá está bien la planta. ¿Cómo que no puedo anular esto? Aquí dice que está abierto, pero está cerrado. Ay, no jodeme. Otra vez con el monstruo, ¿no? Sí. Como la vez pasada. Ah, no. Es cortito, eh. Estos son estudios. Estudios, 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 estudios. Cálculos. Ah, Z. Estudios. Ahí está. Ahí está nuestra agenda. Dicen. Ayer estaba jugando a... Con una conocida. Ah, mirá. Con nosotros estaba jugando un pibe. Sí. Y que yo estaba pensando que era un amigo. Y tenía una sensación de que había algo más. Uh, pero ¿cómo, cómo, cómo? Y le pregunto por Discord y le dice que... Que le guste... Ah, pensé que íbamos otra cosa. Dicen que... Que él gusta de ella. Y pregunté que si ella le estaba... Y le dijo que sí. Después de... Le fue a contarme. Él estaba con él. Cuestión de que yo... Una historia que pasaba con otra chica. Que era una amiga. Y le gustaba. Nos gustamos. Pero después de la nada, Ella se manejó y bloqueó. Uh. Y bloqueó. Qué horror. Ve lo que se siente cuando te bloqueo. Te bloqueo. Y más si jugabas mucho coso con el DVD. Y más si coso. Más si coso. Si por ella... ¿Cómo se llama? Te descargaste el DVD. El DVD y empezaste a jugar por ella. Eso es horrible. Te agarrón. ¿Pero qué pasó? ¿Te lo dijo que le gustaba o no? Bueno. Mi conocida al contarme de su relación. Me vinieron todas las cosas con otra chica. Ah. Ah. Te hizo recordar. Oh. Le pasé a remar toda la noche. Y me mandé un par de cagadas. ¿Qué estamos hablando con cagadas? Estamos hablando de que... Escribiste... ¿Viste cuando uno se escribe con cosas? Escribiste algo de más por aquí. Porque mira, a mí me pasó. Viste que de... O del despecho o de tristeza. Escribiste algo que no corresponde y... ¡Zas! Qué garrón. Bueno. Yo con el DVD, el coso, me instalé y me hizo... Me gustó para jugar a través de otra chica. De un streamer. De ahí. Empecé a jugar por ella. Hace un año atrás. Yo la vi a jugar, vi a jugar. Y yo... ¿Qué es este juego que tiene que escapar? ¿Qué hacer? ¿Qué? Me gustaba mucho hasta que... Lo vi en oferta, lo compré y bueno, me enganché. Me acuerdo que ella iba con Jill y yo... Bueno, me compré el DLC de Resident Evil y iba con Jill también. Hasta que no, ya está. A ver, ¿qué estructural? Había sido cargado. Ajá. Ajá. Tomé pastillas con alcohol. ¡Uy, pará! ¿En serio? Y le escribí a personas de mi conocida. Y tipo que creo que no... No me quieren hablar. Uy, pero... No, pero pará, 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 pará. Hasta la brega le escribí. Uy, pero no. Ni sabía. Uy, no. Pero pará, después... Vos tenés que mandar un coso. Después tenés... Por otro medio de comunicación. Si te golpeaban de Discord. Por otro medio de comunicación tenés que aclarar. Mirá. Ah, yo no... Yo no estaba en mis cabales. Me había tomado un par de cosas y no... Te pido disculpas por si te escribí algo fuera de lugar. Se me fue la... Se me soltó la cadena porque me hice una combinación, un cóctel. Y que no me... Que no era yo. Así. Hay que aclarar por las dudas. Hasta la brega le escribí. Y me sabía. Esa está es terrible. No, yo cuando estoy medio así... Me tomo, ¿viste? Mucho vino espumante. Y trato de no escribir nada. No. Trato de jugar o... Una película porque... Si no me mando cagadas. Te mandas cagadas. Si no. Cerveza no tomo porque me hace mal. Eso es fliqueante porque... Se me hincha mucho. Se me hincha mucho la cerveza. Es por la cebada me parece que es. Qué garrón. Qué garrón. Eso es lo que fue. Y... Y es que no fue nada fuera de lugar. Ah, entonces... Pero la... La tomé mal y prácticamente no... No se entiende nada. Oh, qué garrón. Tengo que tener cuidado. Chaván, que tengo cuidado. Qué tomaste, ¿alcohol o whisky era? Ah, no. Dijo alcohol. No sé por asocié con whisky. Ah, puso alcohol. Pensé que decía whiskies y pastillas. Ah, ok. Este truatron me hacen intentando... El bón se invita a usarlo de una manera... Y jamás se lo hemos soñado. No, no sé. No sé por asocié con whisky. experimento a veces y químicos y yo soy un peligro con alcohol y bueno tenés que controlarte bueno pero puedes tomar por ejemplo yo tomo los viernes los viernes tomó la viernes que comía casera y ahí se me va con media botella de un espumante o como no como última vez que no pasó me busqué una botella entera bueno y después estaba detonado el otro día pero no me controlo viste porque si no te huele la cabeza estás detonadísimo el otro día pero lo máximo que he tomado es una botella entera nada yo tomo cuando estoy bajón y ese... ah y ese... uh, ese tenés que tener cuidado no, si estoy bajón no trato de comer algo o cocinar algo o si no como dulce o algo pero si que es muy bajón no... por ahí tomo un poquito pero no más, más de una botella más de, más de media botella no tomo porque ya, ya, es que me afecta muy rápido a mí me afecta muy rápido o sea, escúchame, si te escucho, me aparece una pantalla ahí escúchame hay que tener cuidado con el alcohol eh pues después lo tomás como un alivio después si estás muy así esto es viejo, esto es viejo no, este mouse es viejo vendrá la bolita arriba a ver no, la bolita abajo a ver, vendrá la bolita abajo no, la bolita está en juego no, la bolita está en juego y eso queda en... es mi forma de escape, claro, entiendo, así que cada uno tiene... cada uno tiene su forma cada uno le pega también el bajón de diferente manera también ayer lloré como un... como una cascada, oh... y le suelo recordar a la chica, oh no, si te entiendo este... te entiendo del sentimiento eh, te entiendo perfectamente además cuando lloras toda la noche y no podés dormir te quedan los ojos... y seco, como... te duelen te duelen los ojos no, ya me rebajó ya me rebajó el uso también, no, no no, yo te cuando me deprimía mucho, cuando no tomaba, jugaba un montón en la época que no hacía streamer va, que no hacía nada, no, no... que no hacía video, nada ahí sí, jugaba horas, horas y horas a ver... ese chip no creo gato atómico... ay, que hace el gato atómico? bienvenido je, bienvenido, avanzo bienvenido gato atómico el gato atómico no sé que tengo que hacer, tengo que... tengo que sacar el chip porque se rompió y tengo que ponerme unas cosas que no sé que es acá ando mejor recuperándome creo que estaba resfriado, gripado tomé mucho frío hace como un domingo atrás no, dos domingo atrás creo, ¿no? dos domingo atrás, sí y ya me recuperé de poco a poco y ya puedo sentir ahora recién hoy siento el olor el aroma de las cosas la comida, de todo el distraje dice no prendes gata no prendes gata qué es eso, yo le doy acá ¿era ese? mira, contándola a manso a mi... mi depresión no, está bien, no, está bien yo te leo, yo te leo, yo te leo no hay problema ahí ya la cabí ¿está bien esto o no? mejor estoy, estoy mejor estoy mejor, estoy mejor estoy mejor ya puedo oler las cosas el aroma de la comida, puedo oler todo ya estaba, viste, estaba enfermo estaba con antibiótico también un montón de cosas pero repare, ¿qué hago allá? ah, ok, ok, ok ay, perdón, perdón ya caí ya viva se prende mañana al lado, ok la rata muerta ah, está, 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 está ok no sé gata porque las cagadas que yo me mando no sé no sé vamos para la otra ah, está, 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 está ah, está... ay, no lo puedo hacer con ... de a poquito, ¿no?, no? Claro, tiene razón el gato El gato atómico ¿La puedo sacar esta? Pero eso no es arreglar, eso es, bueno, justamente me arreglé Pero ayer le escribí, me conocí así, me mandé muchos mensajes, qué garrón Y si esperás un toque, una semana, esperás Le explicás bien Creo que me tengo que ir ya de acá, no sé Le falta uno, ¿no? No te trajo Se había abierto ayer. Este va a salir, desgraciado, seguro. No me gusta nada porque hay vida, yo no me gusta nada, es más tranquilo, claro, respira y no te preocupes, Juan, esté tranquilo, claro, más te hay que esperar un poco. No me gusta nada. eso es divertido, eso es muy divertido Julieta ¿qué pasa? ¿esté tan transparente? ¿qué quieres Rolly? somos amigos, ¿verdad? sí ¿crees que Alpha es real? ¿qué te hace...? ¿por qué te preguntes? creo que Ross está tratando de decirme algo ah, sí le hago un resumen ahora te hago un resumen ah, bueno si hago un resumen catatópico resulta que... ¿no se llama? veníamos con... me voy a llamar con la esposa y el pibe este la esposa tiene un accidente los dos tienen un accidente ¿y qué pasa? la esposa muere y el chabón queda... se recupera y queda mal de la cabeza como que tiene problemas de presión de la cabeza todo entonces ¿qué pasa? acude a un doctor y este se lo deriva a un científico ¿qué pasa? que estudia el cerebro y cuando estudia el cerebro hace como un experimento que escanea todo el cerebro escanea todo el cerebro y lo sube a un servidor a la nube pero ¿qué pasa? cuando vamos al tipo este a escanear el cerebro nos escanea el cerebro y nos despertamos en otro lugar una especie de laboratorio y cosas extrañas y después vas descubriendo que... ajá sos mitad humano mitad máquina el tuyo verdadero no está ahí está ¿ves? somos máquina ¿ves? tengo la saca voy a... derrota puro carima y se quise pero la forma... claro, escape es que claro cada uno tiene su forma de escapar de calmar el dolor la laucha ¿cuál es la laucha? esto no me gusta el agüita va a ser jodido no le gusta nada eso no le gusta nada no necesitamos ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos? ¡no le queda.... ¡ Ну le queda debajo... ahhh 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 no le queda es hora no le qued campan yo la 광 stall ¿Y eso es bueno o es malo? Creo que ya tengo todo lo que necesito para ir. Para sacar el traje ¿no? Me parece que sí. Vámonos, vámonos. Lo peor de todo es que en el momento que lo pienso y después me siento peor con lo que dice Hugo. ¡Ojo! Me da temo algo ¿eh? Ahí se ha confirmado una coordinación del sistema de carga de Robbins. Voy a grabar el sistema, ok. ¿Me lo dice? Ya podemos, sí me parece. A ver, creo que sí. Ok, voy arriba. Voy con la batería de repuesto arriba, dice. También no ha pasado, sí. Creo que la mayoría. La mayoría creo que sí. Ahí. A ver. Ay no, no era por acá, boludo. Tengo que subir. Tengo que subir. Tengo que subir por la batería. La verdad es que soy de la mierda. No, no digas eso. No, no los tenemos que subir. Vamos a��ar eso. No. No nos tocamos. Tengo que subir. Tenemos que irte a la batería. Quiero irte. Tenemos que irte para el uno. Tengo que irte para el otro. Vamos, mira. Vamos. Igual no había nada. No, tranquilo amigo, todos cometemos errores, no pienses así. Claro, ese tiene razón. Todos nos mandamos cagada, pero siempre tiene una llamada. ¿Escuchá alguna? Yo creo que tengo que esperar, tengo que esperar y después aclarar las cosas. Ahí es que va a salir, seguro va a salir suyo. Hay que anullar acá, ¿no? Sí. Pensé incorrecta. Bueno, pero acá. Bien, lo bloqueo. Bueno, tengo un fiambre por ahí. La sección de cocina. Nada. ¿Por qué nada? Porque es humano, por eso. Un café. Ah, mirá. Fideo con morrón, huella verdeo, ¿será eso? Y carne picadita. Dale. 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 Dale, jodeme. Eh, sí tengo la batería, sí tengo batería. Tanta gente alejó de mí que decían que eran mis amigos y que me querían. El problema creo que soy yo. Y no sé. Hay que ver también. Hay que ver, eh. Hay que ver. No, yo me perdí. Eh, por ahí, ¿no? Sí, no por ahí. Vene. Hay que estar con los que llegan a la casa. ¿Estás bien? Ahí está el hijo de su madre ¡Graciado de mierda! ¡Gracias! 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 ¡Ah hijo de él que está con la batería, boludo! ¡Que tiene cita batería! Tranquilo amigo. No, no es así. Es el... Yo estoy diciendo que veo que eran personas que hicieron mi amigo. Claro, no, no es así. Yo creo que hay que esperar y que esas cosas se calmen y tengas que aclararlo bien. ¿Qué haces, vaquita? Por vista es bienvenida. Pará, pará, tanta rabia, pará. Mucho caramelo. Ay, que hay una batería, boludo. ¿Qué hago? Se mueve, boludo. ¡Ahí se me vio, no! ¡Poncha que bueno! Acabamos de derecha, boludo. Apareció la vieja otra vez. ¿Por qué no se movía, boludo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Ahí está, así dejo un toque. ¿Qué te perdiste? Te perdiste que tengo que recuperar el traje, pero encontré el traje, pero adentro del traje, ¿qué pasa? Había un fiambre. Y bueno, tomé esa clase de fiambre, pero no puedo sacar, porque primero tengo que conseguir. Ya tengo la batería, tengo los ojos, me parece que son las cámaras, y tengo el gel, la parte de las cámaras y la batería. Y con eso puedo sacar el cuerpo y puedo hacer funcionar el traje. Ese traje es de presión, me sirve para bajar al arca. Y por fin ahí, cuando bajemos al arca, vamos a descubrir la verdad. Si es un arca de verdad o es un sistema. También se borra todos los escañoblos, de toda la gente que se escañó el cerebro. O si es el arca de verdad físico o es un arca de sistema. Si no me viene de, no me viene. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres escuptidно seleccionarlo? la cancha de ruedas, que hija de su madre boludo vamos a trabajar joder, que hija de su madre boludo me quería agarrar me quería agarrar boludo listo, vengan ponemos el lugar acá ponemos el hielo ponemos el hielo ah, es otra persona oh no, está re loca vamos a cerrar 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 no tengo vida por acá listo vamos a cerrar la actividad manifestada por tu chip de cortes corriendo a través del amplificador enviándolo a través del nuevo chip y luego asegúrate de que se sienta perdiste 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 no necesitas entenderlo todos sabemos como son yo en cambio soy un hombre que en vez de aprender los errores lo sigue cometiendo pero capaz es una etapa capaz no basta toda tu vida así aprendemos cierto de los errores lo que nos hace vamos a cerrar si no que lo que nos hace entendemos que que te que No, 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 esperá No, esperá ¿Es así? Ah, tengo que ver la onda de allá, la de coso, tengo que ver la onda de atrás, no la de delante. Esa es la más cercana que puedo hacer. Esa es la más cercana que tengo. Pero esa es la que tengo más cercana, ¿por qué no me...? Ahí ya, ahí ya, no me trago. Ahí también. Esa es perfecta. Bueno, por un milímetro, no me aceptás por un milímetro. Ahí está. No te digo que vos también. Ahí está. Está acá, ¿verdad? Es horrible. Claro, sí es horrible, te entiendo. Es horrible. A ver. Y sí, porque no se puede así, a ver. A ver, acá. Definir parámetros se llama. No, pará, ahí el luchón que va. No puede ser. ¡Está bien ahí! Ahí está mal. Ahí está mal. Ahí está bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está bien. Oh, ¿ya está bien? Yo tengo todo lo que está bajo control, por favor, tened un sítio. Vete en la silla de piloto. Ok, ahora voy. Sorry about any use of them, but this should be a good thing. It's like having a picture taken. But with the most expensive camera in the world. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Haha. Veiste que añadió el cerebro. Ahí pasaste yo a otro cuerpo, ¿ves? There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What happened? What was that? No, I... it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now... You are here, just like Simon lived on in Toronto. Goddamn you, Catherine. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think what happened? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if... What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery, he'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Ah, se enojó. Claro, me hicieron una copia y este se queda ahí hasta que se muera. Se enojó a la pantalla. ¿Vale? He's going to break his battery. Ah, no. No, no. No podemos cometer ningún nuevo error que viene detrás de ti. Lo que hacemos es analizar y lo que queremos hacer, es un nuevo estudio. Así que, lo que tomamos en contra cerrado es un nuevo, claro. Es que sinceramente a veces... Es que cosa... Es que sinceramente a veces creo que solo busco excusas para destruirme. Uhhh... Ay, ya me fui de nuevo. Volví. ¿Qué me perdí? ¿Qué te perdiste? Me hicieron una copia y bueno, me pasaron a otro cuerpo. Este cuerpo tiene resistencia. Puedo bajar a grandes... ¿Cómo llamás? A grandes cosas. ¿Cómo llamás? A grandes descenso. Puedo bajar. Mucho descenso. ¿Y ahora? Me dejo bajar. ¿Me tiro? Me tiro. No tienes que entrar... Si ese... No... Tienes que centrarte. No dudes de ti, claro. Tienes un camino y seguimos sin dudar. Exacto. Bueno, yo me tiro, de acuerdo. Espacio. Me tiré un traje. Me tiré un traje. Me atrevo. Ah, bajé muy rápido, ¿no? Estás muerto. Me mató la presión. Claro, bajé muy de repente. Y si no quería bajar el pibe. Ah, era por acá. Por acá era. Ah, acá era, ¿ves? Tienes un traje. 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 Es el de... Uno. ¿Dónde baja? Tienes un traje. Tienes un traje. Tienes un traje. Ascender, detener... ¿Ascender será? No, descender. Ah, está, está, descender. Es que la vida se encarga de hacer algo, 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 de hacer algo. Esa es suerte, ¿verdad? He se levantado en el cuerpo correcto. Es una copia redundante. Nunca he experienciado mi viaje, la completa. No entendía. ¿Cómo podía? No podía hacerlo, y tú lo sabías. Estabas bien, tratando de esconderlo de mí. Solo deseabas que hiciera un mejor trabajo. He basically flipped a coin, y si hubiera llamado el otro lado malo, estaría rotando en Omicron. No hay lugar a saber, ¿verdad? Yo creo que tienes que enfocarte. Y tratar de no caer de él. Es lo mismo, no sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es malo! ¡Hacemos una maldita cosa maldita! ¿Y tú no sabías? ¿Por qué sabías? ¿Cómo sabías que no soy yo, el que soy, el que siempre he sido? Por favor, diga algo. No quiero pensar. Ya termino, me parece. Por favor. No sé qué decía. No quiero hacerte daño. Es que sabe algo la mina. Y algo. No sé. 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 No. No sé. ¿Es que el tiempo se desvane cuando no estás en el poder? ¿Es que el tiempo se desvanece cuando no estás en el poder? Parece que es un video que se editó en vivo. Creo que es. Creo que es emocionante, pero realmente me activa hasta el punto de descanso. Es difícil. Puede ser peor. Puede ser un viajero en un cuerpo que se hace de blanco. Un poco peor. Es muy bonito, ¿no? Un monstruo marina, ¿verdad? Ah, sí, ¿qué te dije? ¿Pero cómo llegó? Me deja en paz, boludo. El Hijo de la Paz No. 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 ¡No! No, no lo has visto. No, no, no lo has visto. ¡No lo has visto! No hay una emoción de eso ¿Para que tiene que entrar el tipo este con el barca? No, 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 no... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Registra... ¡Suscríbete! ¡Vamos acá! Sí, dos horas ahí voy ¡Para que entro y ya está! Tau, ven Tau. Por favor, responde Tau. Bueno, hasta que nos dejamos. Mañana pasó. Ya lo terminamos, ¿eh? Un poquito. ¿Se escuchó? ¿El trueno? Es raro. Bueno, me estoy yendo. Así que, bueno, está muy buena la historia, ¿eh? Bueno, voy despidiendo. Negro Uruguayo, si estás ahí, gracias por estar. Gato Atómico, también. ¿Quién más estuvo? Bueno, yo que estaba también. Yo. El Negro Uruguayo. Bueno, no me acuerdo más quién estuvo. Bueno, me he oído, perdón. Bueno, mi Uruguayo. Que estés bien, cuídate. Y si estás ahí, da tiempo. Yo pido que se calmen las aguas y después aclará bien. Como siempre, adiós Arte. Cuídate mucho, Negro, ¿sí? Y esperá. Esperá que todo se calme y aclará. Así que no estés mal, ¿eh? Trata de no caer en el halcón, ¿no? Trata de no caer en el círculo. Trata de romper ese círculo, ¿sí? Que te quiere mucho, ¿sí? Igual también el Gato Atómico, Vaquita, Shock. Gracias por estar, ¿sí? Nos vemos la próxima. No sé qué voy a jugar, pero algo voy a jugar. No sé qué voy a jugar. Así que, chao, chao. Adiós. Gracias, gente.